hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tengo algo especial para todas estas mamás que quieren lucir bonitas juveniles este día de las madres que es un lindo festejo miren qué bonito chaleco con cola de pingüino que me encantó tejerlo está muy muy fácil son tres lienzos fíjense es un lienzo largo que es el que cubre toda la espalda una manga y la otra y luego dos lienzos más cuadraditos que son los que se pegan desde aquí hasta acá y el otro también ya luego nada más al final le puse un pedacito tejido para que formar el cuello y la estola les gusta verdad que está bien bonito pues yo quiero que me acompañen todos en este vídeo donde ya les voy a dar el paso a paso para que se lo tejan acuérdense que este día tenemos que lucir hermosas especiales y sentirnos así así que pues cuanto antes les de la lista de materiales y empezar materiales para tejer este saco vamos a ocupar 500 gramos de esta hilaza de un grosor medio y un ganchillo del número 3 y medio también vamos a ocupar una agujita de estas laneras y vamos a tejer un saco para talla l bueno pues ahora sí comenzamos vamos a iniciar tejiendo con una de las hebras nada más que quiero enseñarles antes este pequeño diagrama para que se ubiquen un poquito más miren vamos a tejer un lienzo largo primero y luego dos más cuadrados que son los costados esta parte es la que va a ser la espalda y cuando doblemos esta parte vamos a formar las mangas entonces yo tejido cientos cadenitas y más o menos mide de largo 120 y de ancho 40 centímetros entonces ahorita les voy a enseñar la puntada de cuál es la que vamos a poner para este saco y vamos a formar estos tres lienzos el otro los otros dos lienzos van a ser de 100 cadenitas van a medir 60 de ancho por 60 de largo sale bueno entonces vamos a iniciar tejiendo primero este vamos a tejer 200 cadenitas yo ya tengo hecho mi lienzo pero les voy a enseñar la puntada yo lo voy a hacer a escala y únicamente voy a tejer 30 cadenitas pero acuérdense que ustedes van a hacer 200 o si quieren su manguita es manguita tres cuartos si quieren su manguita más larga la aumentan un poquito lo que sí es que cuando aumentan la talla acuérdense que se lleva más material entonces tendrían que comprar una bolita de estambre más en lugar de 500 gramos 600 salen bueno pues empezamos yo voy a empezar tejiendo una cadenita y voy a hacer la puntada flojitas acuérdense en este caso son 200 bueno ya tengo mis cadenitas vamos a tejer 5 cadenitas más 1 2 3 4 y 5 doble lazada y nos vamos 5 serían 5 cadenitas y en la número 6 metemos el gancho y vamos a tejer puntos largos sacamos 2 y luego 2 y dejamos en espera nuevamente doble lazada entramos sacamos 2 y luego 2 tenemos que tener 3 puntos altos y todos van a ir en el mismo punto para formar una hojita dejan los flojitos no muy apretados ya tenemos 3 puntos largos ahora si sacamos todos juntos cerramos con una cadenita y tejemos 5 cadenitas más 2 3 4 y 5 cadenitas contamos 1 2 3 y en la cuarta prendemos con un medio punto nuevamente 5 cadenitas 1 2 3 4 y 5 doble lazada 1 2 3 y en el cuarto acuérdense sacamos 2 2 y volvemos a formar la hojita 2 2 y 3 sacamos cerramos y nuevamente 5 cadenas 2 3 4 y 5 1 2 3 y en la cuarta prendemos y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta miren aquí estoy terminando mi última hoja cerramos y entonces vamos a tejer un punto de orilla acuérdense que así como iniciamos tenemos que terminar entonces aquí tenemos las 3 cadenitas las 5 cadenitas con las que iniciamos y luego la hoja la hojita entonces aquí también terminamos con la hojita y nuestro punto de orilla tejemos el punto largo volteamos el tejido y la vuelta de regreso van a ser puras cadenitas son 3 cadenitas y prendemos después de la hoja ahora tejemos 8 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenitas y nos vamos hasta la siguiente hoja y prendemos con un medio punto 3 cadenitas y arriba de la hoja y así nos vamos a ir toda la vuelta arriba de la hojita van a ser 3 cadenitas y en este espacio 8 3 cadenitas y 8 hasta terminar ya terminé la vuelta y terminamos con 3 cadenitas y medio punto volteamos el tejido y volvemos a tejer la primera vuelta esta puntada está formada por dos vueltas y estas vueltas forman una serie entonces esta es una serie vamos a iniciar la segunda serie que sería la vuelta número 1 donde tejimos las hojitas con las cadenas con las 5 cadenas acuérdense siempre vamos a subir con 5 cadenitas 2 3 4 5 doble lazada y nos vamos arriba de las 3 cadenas cadenas sacamos 2 y luego 2 sacamos sellamos y ahora 5 cadenitas 1 2 3 4 y 5 cadenitas y vamos a aprender en medio las 8 cadenas en la vuelta anterior nuevamente 5 1 2 3 4 5 y nuevamente la hoja y así nos vamos a ir tejiendo una vuelta a otra otra si ustedes se fijan todas las hojitas les van a quedar por el lado derecho porque como nos regresamos con las cadenitas entonces todas las hojitas van a hacer por el lado derecho dejan las flojitas para que tenga su altura su tejido su saquito se va a ver muy lindo bueno entonces vamos a tejer el lienzo largo yo ya tengo aquí el mío ya tengo mis tres lienzos este es el de la manga se encoge un poquito pero mide de largo de 120 120 de largo y esto es lo que va a hacer la espalda y las mangas y luego los dos lienzos de 100 cadenitas este tiene 200 este tiene 100 cadenitas y mide 60 centímetros de ancho por 60 de largo entonces son dos lienzos cuadrados y el larguito que es el que va a ser la espalda y las mangas ahorita les voy a enseñar cómo este unirlo cómo vamos a coser vamos a doblar esta parte de las orillas vamos a coser un poco para formar las mangas y ya luego estos van a ser los costados de nuestro saco miren aquí tengo el lienzo que ya tejí que es el largo que es el que va a formar mis mangas y la espalda ahora ya está largo acuérdense que mide cuánto les dije que media no veinte no de largo ya tengo aquí ahora este es el lado derecho y este es el lado revés sí entonces ahora vamos a doblarlo así y vamos a unir esta parte de acá les voy a decir con cuántas series me quede una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece y catorce si ustedes mídan se el ancho de su de su bracito si necesitan más más vueltas pues le pueden agregar más vueltas y me quedó perfecto porque miren acuérdense que el tejido estira porque si no también ya me va a quedar muy ancha la parte de no es el puño porque es tres cuartos pero ya quedó perfecto entonces ahora voy a coser un pedacito de este lado y luego esta parte es la que va a formar mi espalda y aquí voy a coser el otro lado lo mismo el mismo pedazo con la misma medida que dejamos de un lado de una manga que cosamos lo mismo vamos a coser de la otra sería manga espalda y mangas y entonces voy a empezar a coser o no sé si con la última vuelta del tejido inclusive a lo mejor podemos hacerlo con cadenitas estaría perfecto para porque saben que que si cosemos se nos va a hacer ahí como un borde citó o se va a juntar mucho la puntada entonces mejor miren vamos a hacer esto a ver qué les parece a ustedes pero vamos a tejer tres cadenitas y unimos tres cadenitas y prendo acá arriba de la hoja tres cadenitas aquí ya se me acabó el hilo pero ahorita voy a amarrar y prendo arriba de esta hoja sí entonces así nos podemos ir en la otra podemos unir tres cadenitas y acá tres cadenitas acá tres cadenitas tres cadenitas y así nos vamos a ir uniendo con cadenitas hasta el mismo pedacito que unamos aquí para formar nuestra manga va a ser del otro lado lo voy a tejer y les enseño cómo me quedó miren le metí esta hoja para que vean ustedes el tejido le prendí arriba de la hojita arriba tres cadenitas prendo arriba de la hojita tres cadenitas y prendí en medio de las de las dos ondas donde está el medio punto luego tres cadenitas y en la parte de enfrente tres cadenitas arriba de esta hojita tres cadenitas arriba si ustedes se dan cuenta ni se ve la unión y hacemos que nos crezca un poquito más la manga bueno un y ya unir las dos mangas es uno dos tres cuatro cinco y siete motivos de cada lado si fueron los que se ve ya lo demás se queda abierto porque esta es la parte de atrás de nuestro cuello este es la espalda la espalda baja y aquí van a ir nuestros brazos ahora les voy a enseñar cómo vamos a unir los lienzos que tejimos para los frentes no tengo ahorita mi maniquí pero voy a tratar de hacerlo en un ganchito con una blusa para ver si ustedes me entienden y quede más claro cómo es donde vamos a unir nuestro lienzo vamos a empezar uniendo aquí despuesito de donde está la ciza un poquito arriba vamos a unir todo 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 hasta la mitad de la espalda va a ser uno y el otro lienzo va a ser del otro lado sí no tengo maniquí pero yo improvisé uno aquí están las mangas la parte que unimos y esta es la otra parte que unimos bueno ahora los lienzos que tejimos los cuadrados los vamos a empezar a unir aquí yo los uní a partir de donde está la ciza donde unimos lo de la ciza conté uno dos y en el tercero prendí los vamos a empezar a unir le voy a dar vuelta a mí a mi maniquí improvisado y lo fui prendiendo todo todo hasta acá hasta la mitad de la espalda es bien importante que saquen la mitad de su espalda para que a partir de ahí empiecen a pegarlo ahora que el otro lienzo lo vamos a pegar igual fíjense que esté la parte de inicio abajo que esté por el lado derecho vamos a empezar a unirlo aquí igual todo todo vamos a unirlo yo primero le puse seguritos o alfileres lo vamos a unir luego aquí me voy a dar la vuelta y vamos a unir y vamos a unir la parte de acá sí tienen que que este está más grande el pedazo de lienzo que que tejimos bien si ustedes ven es más grande pero tienen que repartir yo por ejemplo aquí le puse 11 libre para unirlo acá y yo creo que ahorita lo voy a unir de la misma forma que uní las las mangas y con tres cadenitas prendes tres cadenitas prendes y lo vamos a ir uniendo entonces es aquí hay dios mío es aquí y lo prendemos hacia atrás sale y espero que me entienda porque no tengo maniquí y esto que tengo aquí no está muy muy fijo pero bueno es la idea ahorita lo voy a unir igual de la misma forma que uní las mangas con tres cadenitas prendo tres cadenitas prendo y ya miren qué bonito va a quedar esto va a ser la parte de abajo de nuestro saco aquí atrás nos va a quedar una abertura nos va a quedar abierto que es donde vamos a colocar las barbitas y ahorita ya que que unamos vamos a empezar a tejer a partir de aquí todo todo alrededor hasta acá como un frente para que nos cierre un poquito porque ya me lo medí y me falta mucho pedazo para que me cierre pero no se preocupe vamos a empezar a tejer de aquí hasta acá y hasta acá no sé si quieran que dejamos con la misma puntada o que le pongamos una orilla como de honditas o así dependiendo también el material que tengamos porque yo ya nada más tengo una bola y pues me falta el terminado de las mangas y las quiero poner algunas barbitas a ver si se ve bien y si no pues lo dejamos así entonces ya saben vamos a empezar a unir de aquí y todo abajo de la manga hasta dar vuelta hasta acá sí y la otra igual esta parte de aquí nos va a quedar abierta nos va a quedar como cola de pingüino sale voy a empezar a unir y ahorita les enseño cómo voy bueno quiero que vean ya está unido acuérdense lo empezamos a unir acá dio toda la vuelta a la manga ya vieron y se acabó acá acá quedó como que un poquito más plegadito porque acuérdense que eran más motivos en los lienzos de abajo que en el de arriba y vean ya quedó formado nuestro saco pero en esta parte de acá queda muy abierto entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a tejer de aquí todo todo alrededor hasta llegar acá nada más unas cuantas vueltecitas para que nos quede como cuello nos quede un poquito más de frente y vean qué bonito se ve y ya atrás queda así abierto como si nos queda así como cola de pingüino así como un fraco vean qué bonito se ve ahí está ya el lienzo unido lo uní igual que unimos las mangas con tres cadenitas prendes tres cadenitas prende ¿a dónde está? a ver aquí está miren sí me gusta unirlo así porque no se ve vean no se ve la costura ni nada se disimula como si fuera del mismo tejido y aquí le fui plegando un poquito bueno acuérdense que primero antes de pegar sus lienzos pónganlo así con seguritos para que este les quede bien hay que sacar primero la la mitad de la espalda y ya partimos de aquí hacia el frente y de aquí hacia el frente y ya nos queda súper bien si lo pegamos hacia arriba bueno entonces ahora vamos a empezar a tejer todo alrededor y ahorita les digo cómo lo vamos a hacer miren lo que vamos a tejer toda la orilla de nuestro frente y el cuello vamos a tejer seis cadenitas medio punto seis medio punto seis medio punto vamos ir y regresar dos vueltas y en la tercera ya vamos a tejer hojita así entonces ahorita nos vamos tejiendo todo alrededor que no nos queden muy juntas tres cuatro cinco y seis prendemos que no nos queden muy estiradas que nos queden así ya terminé mi vuelta de onditas y ahora para subir vamos a subir nuevamente con seis dos tres cuatro cinco y seis cadenitas prendemos a la mitad de la primera onda y vamos a seguir tejiendo igual acuérdense que después de esta vuelta vamos a colocar ojitos a tejer hojitas dos cuatro cinco seis para que hagan juego con la puntada de nuestro saco sí entonces terminamos así y nos vemos para que pongamos la siguiente vuelta miren ya terminé la vuelta y aquí para que nos quede bien derechito voy a tejer tres cadenitas y voy a hacer un punto alto un punto largo para que nos quede bien como es el frente para que nos quede parejito sí ahora volteamos nuestro tejido y vamos a tejer una vuelta de hojitas como la que les decía pero una dos tres cuatro cadenitas doble lazada y abajo acuérdense vamos a hacer una hojita y dos sacamos cerramos 1 2 3 4 5 cadenitas y prendemos en la siguiente onda 1 2 3 4 5 cadenitas doble lazada y aquí en medio tejemos otra hojita y así nos vamos a ir toda la vuelta hojita y dos ondas hojita y dos onditas 1 2 3 4 5 y prendemos miren les voy a dejar tareita porque tengo que salir y me llevo mi tejido para cuando terminemos esta vuelta nos volvemos a regresar con onditas 6 cadenitas prendes 6 prendes y ya terminamos aquí 6 cadenitas prendes 6 prendes así nos vamos dos vueltas más si ustedes quieren pueden volver a tejer las hojitas nada más que fíjense que nos toque que estén del lado derecho y del lado derecho a casa para que nos quede bonito yo voy a tejer esta y dos vueltas más y me lo mido a ver si ya me gusta si no pues le puedo seguir tejiendo más vueltecitas sale bueno miren ya tengo un 5 de vueltas es una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vieran volví a poner hojitas y las intercalé en medio de estas dos puse este termine con ondas ahora ya el final y que esto lo que vamos a tejer ahorita se va a tejer todo alrededor de nuestro chaleco hasta en la cola de pingüino en las mangas toda la parte de abajo de nuestro saco vamos a tejer estas conchitas fíjense es una dos tres cuatro cadenitas doble lazada y nos vamos a mismo punto donde salimos dejemos un punto largo dos puntos largos y prendemos aquí vamos a aprender arriba de cada ondita pero ya en la parte de abajo vamos a ir calculando el espacio y también en las mangas sí bueno pues ya con este terminado nos seguimos acuérdense que es bien importante que rematemos todas las hebras que planchemos muy bien a vapor esta prenda por los dos lados con mucho cuidado y pues ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó pues quiero agradecer a todas estas súper mamás que me han acompañado durante todos estos videos especiales que he preparado con mucho mucho cariño para que festejemos este día de las madres podemos hacer regalos regalarles a nuestras hijas que son mamás a nuestra mamá a nuestras hermanas pero por qué no también a nosotros así que espero se lo tengan así de chulas bonitas que se sientan súper mamá especiales les quiero agradecer y felicitar a todas estas lindas mamás que son mis tejiamigas por siempre seguirme las quiero muchísimo y así se deben de sentir preciosas y especiales y sobre todo súper mamás bueno pues las invito a todas que se suscriban a mi canal a que activen la campanita que compartan este vídeo y muchas gracias por acompañarme y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer nos vemos muy pronto adiós y